Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. En Marcos Paz seguimos apostando a una nueva manera de hacer televisión. Con ganas de crecer, proyectándonos, respetando nuestra historia, sumando experiencia y ganas. Con ideas y compromiso. No nos quedamos quietos, tenemos la decisión y la acción. Te invitamos a ser parte de esta construcción. Quedate para disfrutar de la nueva temporada de la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo punto panorámico. Este noticiero que te ofrece lo que ha sucedido en el día, en el orden local, pero también nacional e internacional. Primeramente vamos a comenzar con nuestra ciudad porque se hizo, encabezado por el Intendente Municipal, la apertura de las sesiones ordinarias. Así es, efectivamente. El día viernes, 1 de abril, como corresponde a este calendario ya de uso desde hace muchísimos años para llevar adelante las sesiones ordinarias. Entonces, el discurso del Intendente Ricardo Curuché previamente lo invitó, quien es el presidente del Consejo del Liberante, Víctor Magni. Después, el discurso del Intendente, realmente siempre basado en la misma norma que tiene que ver con lo que hizo en el 2015, más lo que propone para este periodo 2016. El Intendente Ricardo Curuché encabezó el pasado viernes el período ordinario 2016 del Honorable Consejo del Liberante. Tras compartir un resumen de los avances en materia legislativa, el presidente del Cuerpo, Víctor Magni, invitó al Intendente a dar su discurso inaugural, en el que Curuché repasó los principales logros de la gestión concretados el último año, en que se destacaron aspectos vinculados a obras de infraestructura, educación, salud y seguridad. El Intendente también enumeró algunos de los objetivos propuestos para la ciudadanía durante el diseño del plan estratégico participativo, muchos de los cuales ya han sido concretados o están en proceso de ejecución. En este sentido, adelantó nuevos desafíos para este período y pidió a los legisladores tener siempre al ciudadano en el centro de las políticas públicas. Y continuamos con la información local en este caso, nos remontamos al día sábado, donde se vivió un año más, un muy emotivo acto, porque sucede esto, año tras año, el 2 de abril, donde recordamos a nuestros héroes, aquellos caídos en la triste gesta de Malvinas, y los que hemos perdido no solo en orden nacional, sino también en el orden local. Realmente siempre tiene esta característica, ¿no? Un lindo acto donde mucha gente participa y donde todos nos sentimos sensibilizados por algo que obviamente, en mayor o menor medida, nos toca a todos. Vamos a ver qué sucedía. Cuidar las Malvinas es cuidar a todos los argentinos. Esto lo dijo el Intendente Ricardo Curuchete en el acto conmemorativo de la gesta de Malvinas. Como todos los años, la comunidad de Marcos Paz homenajeó a los veteranos de guerra, a quienes dejaron su vida en las islas. Gustavo Bellido, representante de los veteranos de guerra en Marcos Paz, invitó también a todos a mantener la memoria, para que la causa Malvinas sea siempre una cuestión de Estado. El presidente del centro, Celestino Moreno, firmó también con el Intendente Curuchet el convenio de uso del edificio en el que funciona el Museo Islas Malvinas de Marcos Paz. Ahora una información de lo ocurrido durante esta mañana, donde se llevó a cabo también una conferencia de prensa desde el hospital. Así es, fue en presencia del director del hospital, estamos hablando Martín Latorraca, y también el Intendente Municipal, quien planteó una importante donación. Digo, qué bueno cuando suceden estos hechos, más aún y teniendo en cuenta las necesidades que a veces tiene la salud pública. Absolutamente. Camillas que realmente son absolutamente necesarias y entendemos por qué. Un nuevo y público agradecimiento a las autoridades del hospital Alemán, que permanentemente a lo largo de todos estos años ha venido colaborando con nuestro hospital municipal. Sirve, digamos, de punto de encuentro un vecino de Marcos Paz, que trabaja en el hospital Alemán, pero siempre hemos tenido la predisposición de las autoridades de dicho hospital. Y en esta oportunidad, algo que estábamos necesitando, lo habíamos charlado en una de las reuniones que mantenemos periódicamente con el Consejo Directivo del Hospital, le planteamos, en este caso, la inquietud, y bueno, ese día la posibilidad de que estuviéramos recibiendo cuatro mesas de anestesia, lo cual creo que es una inversión cercana aproximada de 200.000 dólares. Agradecer profundamente este gesto, como tantos otros anteriores, y seguramente que se darán en el futuro, mostrar una vez más que nosotros siempre decimos la articulación de nación, provincia, municipio, lo público y lo privado, este es un caso concreto, que a nosotros nos sirve y mucho, y creo que el camino es este, sea en la salud, como sea en cultura, en educación, en ambiente, en tantos ámbitos. Así que de mi parte, esto, después seguramente haremos el agradecimiento personalizado con las autoridades y con el vecino Rizo, que gestiona gustosamente esto, porque es no solamente el lugar donde trabaja, sino también, después como vecino, el lugar donde vive. Y en el día de hoy continuaron, de alguna manera, los homenajes a nuestros héroes de las islas, los que pelearon dentro de las Islas Malvinas, en este caso con la presentación de un elemento más visual, hermoso, muy emotivo, que está a tu disposición en el museo que tenemos, dedicado a las Islas Malvinas y nuestros excombatientes. Hermoso mural y lo ven en estas imágenes. Hoy aquí nos convoca el hecho de presentar ante las autoridades y ante el público un mural que fue gestionado por la Dirección de Recursos Humanos junto con el Centro de Veteranos de Malvinas y fue realizado por Fabiana Latoada. Es un mural que seguramente ella después les va a explicar. Les hago la presentación así, de esta manera, la introducción de por qué nos convocamos hoy en este lugar. La idea fue homenajear a aquellos chicos que fueron a Malvinas. Perdón por la emoción, pero como lo viví, como hablábamos recién con Vale, me llega muy hondo. Para mí fue un honor pintar acá, homenajearlo. Y bueno, la idea fue esa, pintar a los chicos que participaron de la guerra, lamentablemente. Y bueno, estoy muy agradecida realmente por esta oportunidad y quiero decir que no pinté sola. Yo pinto con mi amiga Lucila Salvadores, que también es artista plástica. Y bueno, entre las dos tratamos de homenajear a estos héroes. Nada más. Qué lindo, ¿no? Cuánta emoción. El artista también estaba emocionada y no es para menos. Y todos los integrantes. No tenemos que olvidar de visitar, ¿no? El museo está a nuestra disposición. A veces es como que desconocemos los lugares donde realmente es lindo aprovechar, disfrutar, como en el caso del Museo de Ciencias Naturales, Lucas Kraklievich. Que lo tenemos ahí al lado de la radio, ¿no? Que está pegadito. Pegadito. Ahí en realidad, a la escuela técnica, pegadito. De un lado estamos nosotros y del otro lado está el museo. Y bueno, y otro es este punto, ¿no? El museo dedicado a ellos, a los excombatientes. Realmente muy preocupado. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Además, qué emoción, digo, ¿no? Sí. El estar ahí. Hay que ir, porque aparte hay que seguir los mimando, porque bueno, han pasado una pesadicia que duró mucho tiempo hasta que fueron reconocidos. Y gracias, gracias que cada año son más reconocidos. Los fueron minguñados durante muchos años. Totalmente. Vos recordás seguramente vos del otro lado también, pidiendo en el tren o vendiendo cosas. Realmente en una situación tan lastimosa permanente y tan injusta, ¿no? Como que claro, vinieron sin la gloria y hasta tuvieron no solo que tolerar la desigualdad, el hambre, el frío, todo lo que sucedió dentro de las islas, sino también con un recibimiento que no tuvo el calor que debería haber tenido, ¿no? Exactamente. Pasaron cuántos años hasta que realmente lo recibieron. Bastante. Muchos años. Y como decís vos, muchos de ellos han quedado con heridas emocionales casi irreparables, ¿no? Sí. Es muy triste. Así es. Bueno, hablemos de cosas lindas. En este caso el domingo, que hubo fiesta. Domingo, fiesta. Siempre lo decimos en Marcos Paz. Qué bueno que es vivir en la ciudad del árbol. No digo todos los domingos, todos los fines de semana, pero casi permanentemente. Hay algo ahí para disfrutar, para pasarla bien. Y en este caso estamos hablando de Marcos Paz Rocks de Gira. Muy bien. No luches contra viento, no lo podrás vencer, es guerrero de siglo. Y te lo harás saber, no luches contra viento, no lo podrás vencer, es guerrero de siglo. Usa la tu favor, la voto con el tiempo, porque es ganador. Muchas gracias. Momento de hacer la pausa. Quédese con nosotros. Vamos a seguir informándolo, no solo sobre lo local, sino también nacional e internacional. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Toda la actualidad política la tenés en los protagonistas. Todas las opiniones de nuestro pueblo. Toda la actualidad. Los miércoles, a las 9 y media de la noche, por la Televisión Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Dengue, chikungunya y zika se puede prevenir. Enterate cómo. El mosquito Aedes aegypti, que causa dengue, chikungunya y zika, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa. No se cría en lagos, ni en ríos, ni en piletas, donde el agua se mueve o tiene mucho sol. Pone boca abajo cualquier recipiente que no uses o eliminalo. Evita que se acumule el agua en las cubiertas. Tapá los tanques de agua. Recordá, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para criarse. No le hagas lugar en tu casa al mosquito. Es un mensaje del municipio de Marcos Paz. El intendente Ricardo Curuchet encabezó el pasado viernes el inicio del periodo ordinario del Honorable Consejo Deliberante. Se realizó el acto conmemorativo de la gesta de Malvinas en homenaje a los veteranos de guerra y a quienes dejaron su vida en las islas. Se realizó una nueva jornada de Marcos Paz Rock de Gira. El intendente junto al director médico de nuestro hospital recibieron la donación de cuatro mesas de anestesia procedentes del hospital alemán. La Secretaría de Desarrollo Humano presentó un mural en el Centro Museo Veteranos de Malvinas. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor. Con los mejores especialistas y los temas que más te interesan. La salud y voz. Los martes a las nueve y media de la noche por la Televisión Pública de Marcos Paz. La nueva tele. Para conocerlo más de cerca, para conocer sus ideas y el trabajo de la gestión municipal, charlando con el intendente. Los jueves a las nueve y media de la noche, charlando con el intendente. Por la Televisión Pública de Marcos Paz. La nueva tele. Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz. La nueva tele. La mejor música, los mejores artistas, para disfrutarlo desde tu casa. Música bien nuestra. Música bien nuestra. Con la conducción de Mariana Gutiérrez. Música bien nuestra. Los jueves a las diez de la noche, por la Televisión Pública de Marcos Paz. La nueva tele. Grandes personajes de nuestro pueblo, preservando la cultura marcos pasense en toda su expresión. Postales del alma, postales del alma, todos los viernes a las nueve y media de la noche, por la TV Pública de Marcos Paz. La nueva tele. Metételo en la cabeza. El casco puede salvar tu vida. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Flin de Espacio Publicitario. Flin de Espacio Publicitario. Y estamos de regreso. De regreso con una información que en realidad cuantas veces escuchamos, ¿no? Los distintos capitales, las fugas, aquellos depósitos que se hacen históricamente ya en los denominados paraísos fiscales, en lugares donde tienen muchos privilegios, grandes capitales, porque por supuesto ni Bernardo ni yo, ni seguramente vos que estás del otro lado, tiene como capital necesario o suficiente, como que justifique que te vayas a las Bahamas, ¿no? Me iré de paseo, no sé si... A eso sí, sí, seguro. Pero viste, en eso viene con cuota 12, 18 mil. Claro, claro. Y después llegamos cinco años, más o menos, ¿no? Creo que no estamos dentro de la... No, no, ni para el paseo de las Bahamas. Sí, pero muchos sí, viejo. Y bueno, la verdad que la lista es preocupante, muchos nombres, entre ellos, bueno, desde los nacionales, entre los más destacados está Messi, el nombre de Messi. Pero lo que también más preocupó es que estaba el presidente de la nación. Así es, Mauricio Macri, que la vendió supuestamente en el 2009. Él dice que no tenía participación, por lo menos que se hizo oficialmente. Lo que llama la atención porque figuraba como vicepresidente. El papá Franco como presidente, él como vice y un hermano también figuraba en este listado. Quiero aclarar algo, vos cuando decías, y no tenemos dinero para hacer estas compras, y además esa empresa se vendió en 750 dólares, para entender el juego perverso que hay en ese costado del capitalismo más salvaje. Y la posibilidad en estos paraísos fiscales de muchas cosas que queden en secreto. Totalmente. O que se cuenten de una forma como quiere la persona. Sí, además, digo, si uno tiene dinero, un paraíso fiscal y arma de estas empresas fantasma, generalmente es para blanquear dinero, tema del narcotráfico, y lo más benévolo, que igual está mal, evadir impuestos. Absolutamente. El escándalo de Panama Papers vincula a mandatarios de todo el mundo implicados en el montado de empresas fantasmas en paraísos fiscales para lavar dinero y fugar divisas. En el caso del presidente argentino, integró el directorio de una sociedad offshore registrada en las Islas Bahamas en 1998. Y disuelta en el 2009, junto a su padre y su hermano Mariano, siendo jefe de gobierno porteño. Siendo jefe del gobierno porteño, el Club Boca Juniors también estaría implicado. Esta investigación fue realizada por un diario alemán y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esto comenzó con la filtración de 11 millones de documentos confidenciales de una de las compañías más reservadas del mundo, la firma legal Panamenia Mossack Fonseca, que demuestran cómo la compañía ayudó a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos. Y siguiendo con la información nacional, entre tantas cosas que fuimos ganando en los últimos años, tienen que ver con una ley que benefició a muchos, a muchos y mucho, sobre todo fuera de capital. ¿Y qué tenía que ver, o de la mano, de la nueva ley de medios? Así es, y aparentemente no se la está llevando como corresponde, hay una vuelta de tuerca para atrás, y va a tener que ir el gobierno nacional a ver esta cuestión en el tema internacional, porque parece que hay una denuncia al respecto. El próximo 8 de abril, el gobierno deberá concurrir a la audiencia pública convocada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar las lesiones al derecho y a la comunicación que derivaron de las modificaciones de la Ley de Medios y Argentina Digital, denunciados por diferentes organismos. Deberá explicar las medidas que disolvieron organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo, el Ente Nacional de Comunicaciones. También obliga a fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones. Bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Como lo hemos comentado en más de una oportunidad, en la radio pública, en las mañanas, un poco quizá el alcance y la importancia de la Ley de Medios, si no estás directamente conectado con algunas de las aristas que la componen, uno no toma real dimensión del cambio y lo benéfico que fue, sobre todo, como decíamos antes de enviar a la nota, si no sos de capital, ¿viste que siempre? Todo lo que tiene que ver con arte, con audiovisual y demás. Es como que la gente de las provincias, por ejemplo, decían Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y esto le permitía a muy poca gente concretar un sueño, dedicarse y profesionalizarse en algo que tuviera que ver con el audiovisual, con toda la gama enorme de opciones. Lo vivimos en Marcos Padres, con la opción que es todo lo que tiene que ver con la radio pública, la TV pública, ¿no? Y con todo lo que está alrededor, audiovisual, con la cantidad de películas que se hicieron. Eso mucho tiene que ver con la Ley de Medios. Y recordemos que la primera licencia como radio que otorgó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a la radio pública. Muy emocionante fue ese día, ¿no? La primera radio pública en ser inaugurada en teleconferencia. Así es. Realmente muy importante. Y hablando de educación, porque en realidad lo que trae esto, ni más ni menos, es educación federalizada. Totalmente. Y hablando de educación, un día complicado para los docentes. Sí, en realidad, más allá de los docentes, digo, para el resto de la comunidad, porque hoy estamos hablando de que hubo paro docente, un paro que se sintió muy fuerte en la escuela pública, no así en la escuela privada, más allá de que también integraban esta posibilidad de paro los docentes que están afiliados a lo que es el sindicato privado. Exactamente. Así que un día muy particular, con muchos cortes en Capital, porque los docentes se dirigieron a Capital y fueron al edificio Pisurno, el medio de educación, a plantear los problemas que hay en algunas provincias. Que digo, Buenos Aires arrancó, Capital arrancó, otras arrancaron, otras cinco no. No. Y estamos hablando que estamos ya en abril. Aparecemente. Un mes perdido. Bueno. Veamos el informe. Los docentes de todo el país realizaron un paro de 24 horas por el reclamo del cumplimiento de las paritarias. Se reunieron a las 12 frente a la Casa de Mendoza de la Ciudad de Buenos Aires, para luego marchar al Ministerio de Educación de la Nación. Al paro se sumaron profesores de todas las universidades nacionales del país. La medida de fuerza se decidió ante los muchos incumplimientos de los acuerdos paritarios por parte de los gobiernos provinciales y nacional, y por no solucionar los conflictos en varios distritos del país. También fue por reclamos de los detidos y por la continuidad de los programas socioeducativos, como Conectar Igualdad, Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, fines, orquestas y coros infantiles, entre otros. También por el presunto desprocesamiento de los responsables de la causa Fuentealba. La banca de los trabajadores ya de mesa no trabaja, porque no se publica, no se preocupa, no se preocupa, no se preocupa, no se preocupa. 4 de abril, paro nacional y movilización de los trabajadores, no se preocupa... Y nos vamos a la información internacional En uno de nuestros vecinos hermanos de Brasil En este caso, donde siguen atravesando momentos muy difíciles Desde lo económico, desde lo social y desde lo político Ahora, en realidad desde hace ya un tiempo atrás Se la vincula a Dilma con una situación de corrupción Supuesta de la mano de una de las empresas que también tenemos en el país Que es Petrobras Ah, sí, una de las empresas más fuertes en lo que tiene que ver particularmente con el petróleo Y en este caso dicen que estaría excluida a Dilma de las cuestiones de corrupción Tiene que ver cómo sigue en la justicia el tribunal, ¿no? A ver Fuentes judiciales informaron que el Supremo Tribunal Federal de Brasil Rechazó incluir en el proceso del juicio político contra la presidenta Rousseff Acusaciones que la vinculan con la corrupción de Petrobras Al igual que el expresidente Loura da Silva Dilma Rousseff ha denunciado constantemente un plan de la oposición Para sacarla literalmente del poder En estos últimos tiempos muchos están hablando de las multinacionales De la globalización, de la industrialización globalizada La parte buena, la parte mala Una de las cosas que también estuvieron muy puestas en tela de juicio Y eso tiene que ver con la minería Efectos positivos y negativos, ¿no? Pero sobre todo el cuidado del medio ambiente Y aquellas zonas que tienen que ser protegidas Y que tienen, deben seguir siendo Grandes pulmones de aire para el país Para el mundo Porque si no realmente, ¿no? Esto está dicho por científicos calificados Que realmente vamos a entrar en una zona de muchísimo riesgo Para la vida humana Que no la vamos a ver nosotros seguramente No, por supuesto Digo, igual lo que pasa en Brasil No solo afecta a Brasil Lo que pasa en Colombia No solo afecta en Colombia Y lo que puede pasar acá en Argentina A temas glaciares y demás Digo, no afecta solo a la Argentina Sino que en definitiva afecta al mundo Como decís vos Absolutamente Ahora vamos hacia Colombia Donde justamente hay una puja de minería Y así minería no En zonas específicas de allí Después de que la Corte Institucional Dictara un fallo A favor de una demanda interpuesta Por congresistas del Polo Democrático En la que se impide hacer minería En zonas de Páramos La multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp Ha anunciado La intención de demandar a Colombia Bajo el título de inversión del TLC Entre Canadá y Colombia Y volviendo al tema de los paraísos fiscales Muchos decíamos que estaban en la lista No se salvó ni siquiera Vladimir Putin Exactamente El presidente ruso está también en la lista Y está acusando a Estados Unidos De filtrar esto que se lo denomina Como los Panama Papers Claro Como diciendo Claro Yo salgo y ustedes Porque no Porque no es Obama No está Obama No, no está Obama Está Putin Está Putin Ya con eso bastante Vamos a la noticia Según el Kremlin Vladimir Putin Es el objetivo principal De la difusión De 11 millones de documentos Que involucran A más de 100 políticos mundiales También afirmó En sus declaraciones El vocero ruso Dmitry Peskov Que Putin No está implicado En ninguna irregularidad También comentó Que la publicación Pretende afectar A la estabilidad del país E influir En las elecciones parlamentarias Previstas Para el mes de septiembre Y que se centró Erróneamente En Putin En lugar De otros políticos De todo el mundo Y sugirió además Que el Consorcio Internacional De Periodistas de Investigación Con sede En Washington Tiene lazos Con el gobierno Estadounidense Y hasta aquí Compartimos este punto Panorámico de hoy Le vamos a contar a la gente Que hemos tenido Viste un día Como ya estaba Predicho por el Servicio Meteorológico Nacional Con lluvias así Aisladas Intermitentes Y parece ser que mañana Tendremos una jornada Muy similar a la de hoy Con una máxima Que va a rondar Entre los 23 Y 24 grados Pero todavía lluvia De hecho La mayor parte de la semana Si no hay alguna Algún cambio De lectura de satélite Y que nos transmita Otra información En el Servicio Meteorológico Dicen que vamos a tener lluvia Casi todos los días Efectivamente De lunes a lunes Bote Sí, sí Garrochas, bote ¿Qué te pasa eso últimamente? ¿Vos no llueve por días? Seguido Se viene todo de golpe Y ningún sistema hídrico La basta Eso, no, eso es así Digo, bienvenido El cambio climático Vino para quedarse Gracias Parece que sí Bueno Pongámosle Una sonrisa Así está Y además otra sonrisa Es un placer Tenerla nuevamente acá Ay, sí Cómo los extrañé La semana pasada Muchas gracias Por compartir con nosotros Un punto panorámico más Que descanse Y nos encontramos mañana Efectivamente ¡Gracias!